Hola, bienvenidos de nuevo, nos encontramos ahora mismo en el GTA, en el modo individual. Estamos con Trevor, vamos a continuar la historia, subiremos bastantes vídeos del modo historia para que así entre todos la podamos seguir. Estamos a punto de llegar a una de las misiones que tenemos aquí pendientes. Y bueno, a ver cómo va, vale, ya hemos llegado, voy a subir hasta la puerta, pero no va a ser posible. A ver de qué trata esta mision. Para la licuar la marihuana. No vigas, no. Madre mía, la licuación de la marihuana, de la marihuana, de lo que consumimos con la marihuana. Eso, eso, fuma, 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 ya verás. Venga, fuma. No, que no fumo yo. Venga, coño, atrás, fuma, fuma. Voy a volar. Cinco, lo consuelo. A ver, rollo contemplativo. ¿Qué viene de la tierra? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Veo payasos! Esa hierba sí que es buena, primo. Hay que cargarse a esos payasos, justicia. Es demasiado payaso, despojado. Esa hierba. No, 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 ahí están los tis. No, no, no. No, no. Y... Vale. Ah, ahí tenemos que cargar a la furgoneta que tiene. Por lo menos todos ellos. Destruye al furgoneta. El momento está eliminado. Hay que ganar a estos payasos. Vale. Si te comas un porro y ves esto... Estás un poco... Tecnozca. Menuda mierda que ha vendido el camello. Pero bueno. Lo que haga el trevor este... Ya. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Cuántos payasitos quedan más. A ver cuántos payasitos quedan más. A ver. A ver cuántos payasitos quedan más. A ver cuántos payasitos quedan más. A ver. A ver. De porra no está el culo. Dios mío. Es un infierno. End crying. Nada así. Entonces. Después ya están. Tienes que retiraran los cirlerans. Madre mía, madre mía, se está pitando de payasos. Uff, nos acabó de follar y quedaban tres payasos. Bueno, no pasa nada. Esto ya está pillado el truco. A ver, ¿qué hay que tener? Bueno, descargamos esta cordoneta. Descargamos esta cordoneta ahora. Y va. Vamos, vamos, vamos. Cárgate esta cordoneta. Y ya está. Ahora debemos agarrarnos todos estos que voy a hacer. Bueno, ya está. Aquí queda uno, aquí arriba que está sacando la cabecita. A ver, a ver si sale sobre él. Venga, el payaso. Si sale, vale. Por los huevos. Por venderme mierda que no me gusta. A ver. Este, ya, solo tienen que quedar ya pocos. No sé cuántos pueden quedar, pero llevaremos un colocón. Vamos. Ah, la porra que se puede ver con esto. Se ha quedado, pero pinza, pinza. Se ha quedado ya minutos viendo payaso, ya. Solo de payasos en su vida. Ay, cuánto queda, solo queda este. Solo queda este, vale. Sí, ¿quién se ríe ahora? Vale, pues ya está. Yo creo que no tiene que haber ningún payaso más. Han consigue colocón. Supongo que por eso quieren mantenernos en silenciar eso. Madre mía, madre mía, que coloco en llevo. Y encima después de cargarse los cientos payasos, vato loco. Ha sido horrible, normal. Bueno, piensa en lo que te he dicho. Va a votar que no, ya te lo digo ya. Pues nada. Esta sería la misión de Trevor Yonky. Espero que os haya gustado. Iré subiendo más vídeos. Dadle a like y suscribiros. Y nos vemos muy pronto.